En esta línea de tiempo aprenderemos los principales procesos y acontecimientos que se dieron en Europa desde el siglo XVII a inicios del siglo XX. Comenzaremos hablando de la Revolución Inglesa. En el Reino Unido se dio un periodo de cambios que inicia desde el fin del reinado de Carlos I, el protectorado de Oliver Cromwell y la Revolución Gloriosa. En este periodo de la historia europea las naciones se regían por un modelo político llamado absolutismo. En este modelo todo el poder era ejercido por el rey, sin embargo con esta revolución se dio paso a compartir el poder con un parlamento, lo que creó un ambiente de mayor libertad. Al mismo tiempo se desarrollaba en esta nación un movimiento cultural y político de gran relevancia en el mundo, la Ilustración. Este movimiento se originó en Inglaterra, teniendo como máximo representante a John Locke, quien impulsó las ideas del liberalismo. Rápidamente estas ideas llegaron a Francia, en donde encontraron su máximo esplendor en representantes como Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Estos autores crearon la base política de las sociedades contemporáneas. Las ideas de la Ilustración se caracterizaron por privilegiar el uso del razonamiento para obtener el conocimiento, lo que impulsó fuertemente el desarrollo de la ciencia. Todo el conocimiento de la época fue concentrado en la enciclopedia, creada por los franceses de Liderot y de Alamard. Este fue un instrumento muy importante para la difusión del conocimiento. En Norteamérica se habían establecido 13 colonias inglesas, las cuales proclamaron su independencia el 4 de julio de 1776, lideradas por varios personajes, entre ellos George Washington, quien dirigió el ejército, y Thomas Jefferson, que redactó la declaración de independencia. Se creó de esta forma el primer país independiente de América y la Primera República. En 1789 estalló la Revolución Francesa, ya que el rey Luis XVI negaba el acceso a representantes del pueblo en las decisiones políticas. Uno de los principales líderes de la revolución fue Maximilien Robespierre, que mandó a ser ejecutados en la guillotina a una enorme cantidad de edad de opositores a la revolución, entre ellos 9, sacerdotes y el mismo Luis XVI. Los principales logros de la revolución fueron la proclamación de la Primera República Francesa y los derechos del hombre y el ciudadano. Al final de la revolución, Napoleón de una parte llevaría a cabo un golpe de estado, en el que llegaría al poder. Con el tiempo Napoleón se proclamaría emperador y comenzaría un proceso de expansión, en el que invadió varios países, incluyendo España y Portugal. Cuando los franceses invadieron España, las colonias hispanoamericanas vieron la oportunidad de independizarse, rechazando principalmente un gobierno francés. Entre los principales héroes de la independencia se encuentran Miguel Hidalgo en la Nueva España y Simón Bolívar en la Gran Colombia. El sueño de Bolívar era lograr la unidad de las naciones americanas. Al mismo tiempo que se daban estas revoluciones, se desarrollaba la Primera Revolución Industrial, la cual se basó en el uso del vapor como fuente de energía. El científico inglés, James Watt, logró perfeccionar la máquina de vapor que por tiempo atrás se había estado desarrollando, creando así un motor a vapor funcional, el cual comenzó a aplicarse en distintas industrias. Muy pronto, el desarrollo de las máquinas cubrió un auge, y esto llevó a distintas naciones europeas a tener un desarrollo económico mayor. Para sostener este desarrollo necesitaron obtener una mayor cantidad de recursos naturales, lo que los llevó a invadir y colonizar naciones más débiles, principalmente en África y Asia. Fue así que comenzó un nuevo proceso de colonización e imperialismo. Durante el siglo XIX también surgieron nuevas naciones, entre ellas Italia y Alemania en 1871. También surgieron estados multinacionales, como el Imperio Austrohúngaro. Al inicio del siglo XX, el heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, paseaba con su esposa en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia, un lugar que había sido invadido por el Imperio, y en donde ya se habían dado algunos atentados por parte de grupos que se resistían a la invasión. Fue entonces cuando ocurrió el atentado que cambiaría el curso de la historia, desatando la Primera Guerra Mundial. Y así hemos llegado al final de esta línea de tiempo. Si deseas aprender más acerca de cada uno de estos eventos, suscríbete al canal y no te pierdas los siguientes estrenos. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios y si te gustó el video, dale like. Hasta la próxima.